Bueno, pues buenos días a los medios de comunicación que estáis aquí presentes y daros las gracias por estar aquí, por darle cobertura a esta convocatoria de prensa que hoy llevamos a cabo desde el área de recursos humanos de este excelentísimo Ayuntamiento de Ruta. Es una rueda de prensa que tiene como finalidad dar a conocer a la ciudadanía, dar a conocer a la opinión pública dos decretos que se han dictado por parte de la Alcaldía Presidencia y que, a través de estos decretos, lo que se va a llevar a cabo es un procedimiento para la cobertura de 16 plazas de empleados públicos en este Ayuntamiento. Concretamente, me estoy refiriendo a 13 plazas de funcionarios de carrera y 3 plazas de funcionarios laboral fijos. Por total, una convocatoria que aglutina 16 plazas de empleo público. Estas plazas vienen como consecuencia de la política que lleva este Gobierno desde que inició su mandato, que creemos que es completamente necesario dotar de una estructura consolidada, de una estructura permanente en materia de recursos humanos, estamos hablando, a la actividad municipal, al Ayuntamiento, porque solamente de esa forma podemos obtener un funcionamiento normalizado de la Administración Pública y, además, que los servicios se presten y funcionen de la forma más óptima posible. Tengo que empezar recordando un poco en qué se basaban las notas definitorias de la política de recursos humanos del anterior Gobierno, del Gobierno del Partido Popular. Una política de contratación que, como todo el mundo sabe, tenía tres notas que la definían. La arbitrariedad en la contratación pública, por ejemplo, donde todo el mundo sabemos que había personas que eran contratadas sin ni siquiera seguir un procedimiento de contratación que se conociera, bien en el Ayuntamiento o bien en las empresas municipales. Por tanto, que el procedimiento de contratación era única y exclusivamente, en muchas ocasiones, el libre albedrío de los gobernantes anteriores. Otra nota definitoria era la ausencia absoluta de la negociación colectiva. Había muy poca capacidad de negociación con las sesiones sindicales y prueba evidente de ello es que en 12 años de Gobierno solamente se renovó una vez el acuerdo regulado y una vez el convenio colectivo, sin que ni siquiera se tomara en cuenta, en muchas ocasiones, la opinión de estas representaciones sindicales cuando iban a tratar cualquier cuestión referente a la plantilla. Y la tercera nota era la precarización laboral, el alto grado de contratos temporales que se venían utilizando cuando realmente se necesitaban puestos estructurales, puestos permanentes al servicio de la Administración pública. Además, una precarización no solamente en la duración del empleo, sino también en las condiciones laborales que entendíamos que no hacían aconsejable, en modo alguno, el buen funcionamiento de la Administración. Es más, de hecho, recuerdo que en el Plan de Ajuste del año 2012 que aprobó el Partido Popular, una de sus medidas estrella fue la amortización de un gran número de plazas de empleados públicos, que fue un atentado gravísimo a lo que es las necesidades municipales. Porque si no hay personal estructurado que esté al frente de las distintas áreas del Ayuntamiento, pues luego tenemos dificultades a la hora de funcionar. Este Gobierno se comprometió en revertir esta situación, en revertir estas líneas definitorias de la política de personal que había caracterizado al Gobierno anterior. En este sentido, se puso automáticamente freno a esa contratación arbitraria y ya hoy en día no existe ningún nombramiento de funcionario ni ningún contrato laboral que se haga, que no tenga como precedente un informe donde se justifique qué proceso de selección es el que ha dado como lugar a que esa persona sea la contratada. Es más, pusimos en marcha la bolsa de emergencia que precisamente en estos momentos se está renovando y que mañana termina el plazo para presentar solicitudes donde se establece un orden riguroso, objetivo, de llamamiento y que es respetado escrupulosamente. Se recuperó también y se ha recuperado lo que nosotros consideramos que es fundamental, que es la negociación colectiva, porque solamente con el trabajo de la mano de las distintas sesiones sindicales podemos conocer realmente las carencias, los puntos débiles que tenemos en materia de personal y solamente de la mano con ellos podemos articular una planificación de futuros que responda a las necesidades reales. De hecho, estamos ya en un proceso muy avanzado de una nueva renovación del acuerdo regulador que ya fue renovado en el mandato anterior, al igual que el convenio colectivo, y hoy precisamente lo que hacemos es dar un paso cualitativo más. Un paso cualitativo en erradicar esa precarización del empleo que había en el ayuntamiento y que todavía sigue habiendo y darle cobertura mediante puestos estructurales, puestos permanentes que no solamente van a permitir un mejor funcionamiento de la Administración, sino que también se va a presentar como una oportunidad de empleo a todos aquellos ciudadanos que quieran, en este caso, pues trabajar en el ayuntamiento obteniendo un empleo que además es un empleo de calidad. ¿Esto cómo se ha conseguido? Pues se ha conseguido gracias a que desde el año 2017 el ayuntamiento, el Gobierno municipal, junto con los representantes sindicales, estamos aprobando año tras año la oferta de empleo público de ese ejercicio. Ofertas de empleo público donde estamos utilizando toda la tasa de reposición de efectivos que nos han permitido las distintas leyes de presupuestos generales del Estado que se han venido aprobando durante estos años. Donde anteriormente pasaban años en los que no se aprobaban las ofertas de empleo público y, por tanto, esa tasa de reposición se perdía, nosotros hemos sido muy cautelosos en no perder nada de la tasa de reposición que nos permite la legislación vigente. Y fruto de esa acumulación de esas ofertas de empleo público, pues tenemos hoy 16 nuevas plazas, como digo, de funcionarios de carrera y de personal laboral fijo que se van a ofertar a la ciudadanía para todo el mundo que esté interesado en las mismas. 16 plazas a las que hay que añadir ocho plazas de policía local que ya han sido objeto de cobertura porque ya han pasado el proceso selectivo correspondiente y las personas que han obtenido la titularidad de una de esas ocho plazas ya se encuentran trabajando en el ayuntamiento. Y, además, vamos a continuar esta senda de aprobación de ofertas de empleo público. De hecho, en el día de ayer celebramos una mesa general de negociación en la que cerramos una oferta de empleo público, la del año 2021, donde se cuenta ya con 21 plazas también de funcionarios de carrera y que será objeto de cobertura en los próximos años. Centrándonos en la oferta que se ha aprobado por parte de la Alcaldía Presidencia y que es objeto de esta convocatoria de prensa. Pues, como digo, son 16 plazas que paso a enunciar para que se sepa de qué materia estamos hablando, de qué categoría estamos hablando y para que se dé la variedad, el avenido tan amplio de plazas que son. En primer lugar, estamos hablando de cuatro plazas de auxiliares administrativos de funcionarios de carrera del Grupo C2. De esas cuatro plazas de auxiliares administrativos, dos de ellas estarán reservadas para el grupo de personas con diversidad funcional. Tenemos, por otro lado, una plaza de asesor jurídico de funcionarios de carrera del Grupo A1. Una plaza de técnicos de gestión para el área de contratación de funcionarios de carrera también del Grupo A2. Una plaza de conserje de funcionarios de carrera del Grupo E. Una plaza de notificador de funcionarios de carrera del Grupo E. Una plaza de conserje enterrador de funcionarios de carrera del Grupo E. Una plaza de arquitecto técnico también funcionarios de carrera del Grupo A2. Una plaza de encargados de compras también funcionarios de carrera del Grupo C2. Una plaza de conductor funcionario de carrera del Grupo C2. Una plaza de operario de tráfico funcionario de carrera del Grupo C2. Una plaza de técnico forestal personal laboral fijo del Grupo A1. Una plaza de técnico informático de personal laboral fijo del Grupo A2. Y, por último, una plaza de técnico de gestión de actividades turísticas de personal laboral fijo del Grupo A2. Estas son las 16 plazas que, como digo, han sido objeto de esta convocatoria de empleo público. Y, además, tengo que decir que el procedimiento de selección que hemos elegido para todas las plazas de funcionarios es el de oposición libre. Igual que va a haber en el futuro otras convocatorias donde también valoraremos los méritos que una persona haya podido experimentar en su vida profesional, en la administración pública o en el sector privado, en esta ocasión hemos querido también acordarnos de aquellas personas que no han tenido la oportunidad de acumular experiencia laboral ni en el ámbito del sector público ni en el sector privado y, por tanto, queremos que tenga igualdad de condiciones. En este sentido, como digo, las 13 plazas de funcionarios de carrera serán por el procedimiento de oposición libre y las tres plazas de personal laboral fijo en este caso serán por el procedimiento de concurso oposición teniendo en cuenta el carácter de administración especial que dichas plazas tienen. En el mismo día de hoy se va a publicar durante el día de hoy se va a publicar en la web municipal www.aitorota.es las bases que van a elegir estas convocatorias para que cualquier ciudadano pueda acceder a las mismas y ver qué requisitos son los que tienen que cumplir los aspirantes en cuanto a titulación y que pueda también conocer cuáles son las pruebas selectivas que se van a llevar a cabo para la cobertura de las plazas. Sí tengo que decir que esto no implica que ya se puedan presentar solicitudes porque aparte de la publicación de hoy en la web municipal también tendrán que ser objeto de publicación tanto en el boletín oficial de la provincia como en el boletín oficial del Estado. Mientras no se publique en estos boletines oficiales no empezará a contar el plazo de presentación de solicitudes que se anunciarán también debidamente en la web municipal pero sí queremos que ya a partir de hoy pueda estar esta información pública para que cualquier persona que esté interesada pueda comenzar pues la preparación de estas oposiciones. También me gustaría resaltar que en las bases que rigen esta convocatoria hemos incorporado la creación de bolsas de trabajo para cada una de las plazas ofertadas. ¿Esto qué significa? Esto significa que aquellos aspirantes que habiendo aprobado algún ejercicio no hayan obtenido la plaza pues quedarán en una bolsa de empleo que será utilizada y sustituirá a las vigentes hasta este momento para cuando el ayuntamiento necesite hacer contrataciones temporales por cobertura de vacantes por cobertura de incapacidades temporales etcétera. Por tanto no solamente estamos hablando de una oportunidad para acceder a un puesto fijo de calidad sino también una oportunidad para formar parte de las nuevas bolsas de trabajo que vamos a realizar aprovechando este proceso selectivo. Como he dicho al principio de esta convocatoria de prensa con esta aprobación lo que hacemos es darle continuidad a esa política que estamos desarrollando de consolidación de una estructura de personal que entendemos necesaria para puestos que son permanentes y que no podemos seguir trabajando con contratos temporales que lo que hacen es tener una gestión más deficiente en la administración pública. Y tengo que decir que no vamos a dejar que este sea el último procedimiento sino que este será uno de los muchos que van a venir el próximo año. Concretamente hay anuncios que aunque no forma parte de esta convocatoria en el primer ejercicio perdón en el primer trimestre del ejercicio siguiente se sacará una convocatoria para ocho plazas de policía local y que también en el próximo ejercicio estamos ya trabajando en una potente oferta de empleo público de estabilización de empleo temporal.